hola qué tal cómo les va para todos antes que nada quisiera mandar un un gran saludo a miguel ángel santoro que el cumpleaños un saludo para él y para toda su familia así que que sepa que yo lo tengo presente bueno a ver vamos a conectar para ver cuántos son los los que están esperando desde hace un ratito porque youtube me cambió él me cambió él la forma de de trabajo y los botones no están donde tenían que estar ahí está qué pasó bueno hoy un tema lindo un tema que volvimos a los a los vídeos de docencia en los que van a aprender unas cuantas cositas entre ellas una de las cosas más difíciles que hay que es poner una línea en una tablita que la gente se agarra la cabeza y no es tan difícil bueno vamos a saludar después tengo varias cosas para decirle danielito alberto de maría buenas noches como siempre al pie cañón pablo domínguez buenas noches gabriel villalba buenas noches alejandro canal buenas noches gonzalo canal buenas noches héctor escoco buenas noches juan siri buenas noches natalia sobrino buenas noches néstor camino buenas noches horacio ferreiro buenas noches don horacio gato buenas noches carlos revuelta buenas noches ariel masa buenas noches somar like damián de agostino como andamigo leonardo fuentes martín cabra bajal pablo ayala gustavo garcía víctor canti daniel sosa jorge josé llanos digo pombo alejandro ramírez rubén eilis e iris raúl berbotini marcelo celaya y el mesa horacio garcía julián gentilini cristian sabastano marcelo rosso el flaco que corre jorge paleo federico haler dante angeloni el remolachero que tal valentín como andas a ver a ver se me escapó sebastián carlucci jorge ávila francisco millán nicolás reinoso el turco dao que tal buenas noches turco oscarcito viegas buenas noches pablo rama julián basalio matías querido como andá matías lobera buenas noches roberto pons carlos farías federico laturiaga hola mi amor buenas noches patricia ojeda carlos 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 and marcos molina marcos molina pablo kangas hugo tosio juancito los sano como andas buenas noches querido le mandamos saludo a Sergio Maciel que seguro que no nos está escuchando pero cumplió años ayer así que dale mi saludo Juan Lozano, que yo ya lo saludé también José Nocetti, buenas noches Diego Gómez, buenas noches hoy tengo la vista complicada Huartel Royola Pablito Terroba, ¿cómo andás querido? Esteban de Luján, buenas noches Marcos Erdoncia, buenas noches Miguel Malua Maluéndez, buenas noches Nahuel Ulusio Jorge Firpo bueno, y no me da mala vista Diego Vallejos bueno, a ver, ya somos casi cachichien no se olviden de los me gusta bueno, como se habrán enterado muchos creo que les mandé a casi todos el aviso pero se los aviso otra vez las camisas ya están a partir de la semana que viene comienzan a salir háganme el favor de por las cuatro vías de pago que hay cumplir en el grupo de Whatsapp está y si no si hay alguno que haya salido porque hay un muchacho de caseros que salió del grupo de Whatsapp porque a veces el Whatsapp se les llena y se levantan a la mañana y tienen 1400, 1500 y salen bueno a ese amigo que se comunique conmigo así le doy los los caminos para que puedan hacerse de la camisa que tienen que depositar uno es por la tarjeta mía el otro es por el CBU de la de la fábrica le mandan los que son del interior le mandan y ya mañana creo que comienzan a salir las camisas de los que ya pagaron en realidad hay que pagarlas todas pero bueno vamos a tratar de que empiecen a salir Diego Vallejo buenas noches Darío Carrizo Sebastián Carlucci Vasco sé que no es tema de hoy en otro video me gustaría que nos enseñes a ser líderes de multi para taruchas mirá Sebastián tengo un video exclusivamente de eso y que estuve haciéndolo acá con una morsa así que buscalo lo de los líderes de de multifilamento porque está buenas noches Javier Malcenido hola Vasco Julio Jorge Campitelli el mago de espeleta buenas noches Sebastián Coronel buenas noches Ariel Maza Edgardo Acari Jorge Minetti Pablo Domínguez bueno no importa Pablito no importa ya vamos a ver cómo te la podemos hacer llegar a Uruguay esperate que se que se pase esto cuando se pase esto vamos a tener hoy hay unos cuantos pin 9 bien gracias por el aporte de del no me gusta que está bueno bueno estuve mirando en en youtube a ver si había alguien que enseñara lo que voy a enseñar yo hoy no pude encontrar un video no pude encontrar un video esto no va para ustedes esto va para los que los que se dedican a la docencia hagan un video esto se los digo de onda de corazón porque porque hay gente que no no me ve a mí y que ve a otras personas y parece una tontería pero es es lo más difícil que hay es es una tontería en realidad es una tontería pero qué pasa el 99% de los pescadores vos le das la línea y empiezan y no me coincide y no y es es facilísimo y de paso vamos a hablar de eso si hay de paso vamos a hablar de lo que son las tablitas de que cuáles son las ventajas de una las ventajas de otra cuáles son las que ya no se tendrían que utilizar hay unos videos que son muy interesantes en MDQ Team donde te enseñan a cómo hacer las las tablitas en tu casa pero bueno yo como como yo siempre estoy haciéndoles publicidad para que los vean a los muchachos de MDQ Team y se suscriban vean el video que tienen de tablitas que es interesante para para que sepan si no la quieren comprar en la casa de pesca y se la quieren hacer ustedes está bueno que se la hagan yo para mí esto es muy práctico y no es tan oneroso el precio la tablita debe ser lo más barato que tiene una línea entonces más caras son las bollas más caro el pilotín bueno ahora todo es caro no sabemos qué es lo caro y qué es lo barato antes que nada les quiero decir otra de las cosas vieron que yo no hablo de la enfermedad ni nada por el estilo pero les doy un consejo no soy quien para dar consejos pero yo veo veo cosas y como las veo para mí quiero quiero verlas para usted y compartírsela este es el momento de cuidarse este es el momento este es el momento de guardarse acá hay que tener cuidado porque ahora sí llegó llegó el virus y por otro lado me parece que falta muy poquito para que tengamos la buena noticia que la vacuna va a estar y entonces tal vez se han equivocado y nos han guardado antes o tal vez no pero que ahora llegó llegó entonces yo es la primera vez que tengo conocidos conocidos y amigos un amigo que tiene coronavirus entonces este es el momento de cuidarse muchachos bueno a ver ahí está Pablito ya la dice ya encontré el video que habla del chaleco un fenómeno vasco bueno gracias Oscar Gerassi buenas noches señor Eduardo mucha gente en la costanera sí a ver en la costanera yo sigo diciendo para el pescador de estar alejado tal vez no le haga nada pero hoy hoy es el momento de cuidarse porque vamos a tener muchas malas noticias de cercanos nuestros porque las estoy teniendo yo y entonces hay que tener cuidado tengo un amigo Cristian que que está internado en en la clínica me dijo Santinés creo que eso bueno un un saludo seguramente me está viendo un saludo para él y y fuerza amigo él me dice que está bien que no tiene ningún problema pero Damián Agostino Vasco te gusta la yerba pero no la no la cambio por nada amigo mirá la estoy tomando gracias gracias por la yerba y gracias por gracias por tener un padre como el que tenés a pesar de que vos sos el hijo de ese padre y sos un capo pero gracias por la yerba eh Gustavo lo carga lo carga lo carga Juancito Lozano y le dice poné me gusta pongan me gusta no se vayan a olvidar de los me gusta a ver si hoy podemos tener un lindo récord bueno vamos a meternos de lleno si después me acuerdo de otra cosa que les tenía que decir se las digo porque a pesar de que parece una tontería eh pero por ahí se nos se nos pone largo el asunto ¿cómo se hacían las tablitas antes? o sea antes existía el la tablita hecha esta la tablita de tergopol no antes existía la tablita de goma eva no ¿saben cómo se hacía eso antes? con un con los cajones de madera manzana se agarraban las tablitas del cajón de manzana se ponían hay anécdota hay anécdota hoy hoy se van a reír hoy se van a reír se van a reír y aparte van a aprender van a aprender un par de cosas de pesca creo exacto Norbertito Verón de madera las tablitas de los cajones de manzana o de los de banana o de pera en ese momento eran de madera después se empezaron a hacer cartón esas mismas tablitas las agarraban las cortaban les hacían unas B y ahí enrollaban la línea yo me acuerdo con papá usábamos pedacitos de tabla era todo así la cosa pero después llegó el tergopol ahora ¿qué pasó? el tergopol no vino para quedarse sale bicho nuevo en la anécdota el tergopol no vino para quedarse porque después se descubrió que el tergopol desafila los anzuelos esto para los que no lo saben yo se los enseño el tergopol desafila los anzuelos los desafila mucho no pero junta óxido y los desafila junta óxido y los desafila entonces si ustedes me permiten un consejo no usen tergopol pobrecito los fabricantes de tablitas de tergopol bueno pero ¿qué le vamos a hacer? gracias Dami ¿qué le vamos a hacer? el tema es si no tienen usen lo que tengan ustedes fíjense yo esta la tengo en una tabla de tergopol pero cuando cuando tenga el tiempo agarraré y las pondré en otras tablas después del tergopol vino esto esto es goma eva ¿saben qué es esto? este es el material que se utiliza para hacer las ojotas o el material se utiliza para hacer un montón de cosas esto es practiquísimo y aparte de que no desafila los anzuelos al al tener al tener un determinado hundimiento se los digo así para que lo entiendan no lastima la boya ¿sí? bueno he escuchado he escuchado en algunas en algunas dialécticas de gente que trata de enseñar que dice que la tabla se dobla ¿ustedes la ven doblada? no, no bueno ¿saben cuál es el secreto de que la tabla no se doble? no la tienen que no la tienen que forzar no la tienen que tirar ponerla muy tirante porque si ustedes la ponen muy tirante la tabla se dobla ahora ¿qué tiene de bueno esto? esto tiene de bueno que de la parte de abajo de la boya escuchen bien de la parte de abajo de la boya si se llega a apretar no se rompe la boya porque fluctúa el material y entonces ahora de acá arriba así se rompe y entonces después ¿qué es lo que se empezó a utilizar también? se empezaron a utilizar estos bastidores ahora yo voy a tratar mientras hablo con ustedes y que la vista me ayude voy a tratar de sacar la línea esta para poder explicarles bien cómo es lo del bastidor porque el bastidor bien hecho es fabuloso y mal hecho no es tan tan fabuloso entonces hay que tratar de hacerlo bien y les voy a dar un secretito que a mí me dio resultado acá yo tengo muchos amigos y los muchachos del grupo de whatsapp que ya pasaron a ser de mi selecto grupo de amigos que les enseñamos a hacer bollas de corcho y pilotines y yo les voy a dar otro lindo dato lindo dato ustedes saben que la tablita la línea tiene para colocar anzuelos y entonces se pueden utilizar varios materiales para poder clavar el anzuelo espero que me acuerde que la que la dejé en el piso igual después se las voy a mostrar cómo se cómo se hace y acá voy a esto estuve viendo de mi amigo Guillermo Tonini y no es que le voy a corregir nada porque es un excelente maestro pero como yo siempre digo yo les enseño en la práctica y en la práctica es porque las uso yo no es que que no la utilizo yo tengo no se imaginan la cantidad de líneas y constantemente todos los días todos los días todos los días cuando estoy en una época normal voy a pescar y le doy exigencia a los materiales o sea cuál es la diferencia entre un pescador convencional y un pescador como puedo ser yo que que soy guía de pesca yo como guía de pesca salgo casi todos los días a pescar entonces si ustedes saben utilizar la experiencia que yo les paso van a ver que si ustedes usan poco el material se puede utilizar otra cosa pero que si ustedes le dan mucho 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 y van a empezar a tener problemas en algunas cosas entonces yo le busqué lo que se llama el pelo al huevo estas tablitas estas tablitas que uno le pone la goma eva del lado de afuera o del lado de adentro lo que se puede hacer es colocar un corcho cortado por la mitad escuchen bien cortado por la mitad y sacarle un poco la curva le cortan otro pedacito y lo pegan acá le pegan un pedacito de este lado del lado de adentro un pedacito de este lado y un pedacito de este lado o sea los dos vértices opuestos un pedacito esto es para pinchar los anzuelos pero vieron que yo les dije recién lo de lo de Guillermo Guillermo explicaba muy bien y muy práctico lo del tema de la bandita de goma o sea termina la línea y después le queda el pilotín por ejemplo le queda el pilotín y entonces él le da dos vueltitas al pilotín y engancha la bandita de goma está bárbaro eso pero ¿qué pasa? cuando uno lo utiliza mucho tiempo y le da y le da y le da lo que pasa con la bandita de goma es que se corta entonces lo que yo les asesoro es que utilicen un alfiler ¿sí? un alfiler y lo pinchen del lado de adentro del corcho ¿entienden? a ver quiero ver la mejor herramienta un flota flota que encontrás tirado sí, sí, sí eso es para los alfajores ahora ¿qué pasa si no lo encontrás tirado? lo calás con el encendedor y guardá la línea de fondo para mar y laguna sin marcar los nylon ni mellar punta del anzuelo Julián yo me los hago con bastidores con madera de cajón y compro las planchitas de goma eva porque los que venden armados los hacen con el fibro fácil los agarra el agua y los destroza perfecto Julián el problema es para boyas muy grandes o muy largas no hay yo me los tuve que hacer Norbertito pero ¿viste? ¿viste que hay? hay este bastidor que está hecho por nosotros sirve para las boyas paternoster y también sirve para las boyas grandes para las boyas que son muy largas que como yo siempre le explico la parte práctica que como son largas pero siempre se utilizan como tramposa porque las que son grandotas y largas son para el río entonces acá las las podemos correr porque es tramposa tiene 20 centímetros de trampa entonces a donde la presento una me queda acá otra me queda acá y otra me queda acá esto no es para las bigoteras para las bigoteras es esta esta para la bigotera que esto se puede hacer también en goma eva existe en goma eva bueno a lo que voy es a lo siguiente estos bastidores de la mejor forma que los podemos hacer es con madera escuchen bien con madera que madera madera de pino madera barata pero con madera porque con el fibro fácil esto se dobla y al mojarse se dobla todo y yo he visto unos bastidores que los tienen así entonces yo les doy la parte práctica o sea que significa la parte práctica la parte práctica significa hacer las cosas una vez bien y no veinte veces mal una vez bien y no veinte veces mal lo que decía la turriaga que memoria que tengo que memoria que tengo es importante interesante pero a veces no porque les voy a explicar el señor la turriaga decía recién que pueden agarrar los flota a flota ¿vieron esos esos tubos de goma eva que usan los chicos para las piletas por supuesto no van a ir a comprar flota a flota porque le va a salir la tablita más cara del mundo los agarran los cortan después calientan un fierrito le marcan en el medio eso se quema para adentro le queda una canaleta y después lo pueden utilizar para guardar anzuelos para guardar líneas de fondo para todas esas cosas se puede utilizar para eso es el alfajor ¿sí? el alfajor o en su defecto lo que pueden hacer esto se los digo yo no lo vi en ningún lado que lo que lo enseñen ese espumón se venden planchas de espumón la plancha no es cara entonces ¿qué se hace? se agarra un tarro un tarro de esos de un un tarrito de la cocina un jarrito de la cocina de los chiquitos así lo calientan en el fuego y agarran y los marcan trac 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 van haciendo un montón de eso por supuesto tiene que tener dos centímetros y medio de espesor y les salen un montón un montón entonces después hacen lo que les digo yo agarran un fierrito lo 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 canaletean bien por el medio y cuando ya está hecho el el coso listo ¿por qué les digo eh Damián dice flota flota claro pero ¿por qué les digo que no el flota flota? porque a veces no encontrás el flota flota y les digo les digo porque lo he hecho si lo tienen que comprar el flota flota vayan a la casa de pesca y compren el alfajor que le va a salir más barato tenés que encontrar un flota flota que lo tiren porque generalmente se rompen eso los chicos los hacen pelota pero ¿qué pasa? o tenés que estar en la costa o tenés que estar en un lugar eh donde haya mucha pileta un barrio lindo donde haya mucha pileta de natación y que los chicos lo rompieron lo que se llama comúnmente cirujear entonces ustedes van por la calle encuentran un flota flota me roto me lo llevo está muy bien aunque sean cirujas si lo llegan a encontrar está perfecto inclusive después de que ya lo terminaron y lo canaletearon le pueden hacer un agujerito en el medio bien en el medio con un fierrito caliente y entonces le meten un palito y los ponen todos uno al lado del otro y entonces en la caja de pesca le quedan todas las líneas ahí ahora lo que no estoy de acuerdo yo por lo menos yo siempre digo que las opiniones en la parte de docencia son mías gracias a Dios he tenido tiempo tiempo porque soy veterano tiempo de probar todo lo que se imaginan y lo que no se imaginan yo las brazoladas no las pongo acá ¿saben por qué? porque si ustedes no utilizan un nylon tipo amnesia que no tenga memoria después le queda todo enrulado yo la brazolada si la tengo que llevar armada la pongo en un portabrazolada y no la pongo en un portabrazolada de resorte la pongo en un portabrazolada con goma está bien Horacio lo que decís está bien ojo con lo que se levanta de la calle por el tema del virus está muy bien Horacio siempre con los detalles el gato está bien está bien mándenle alcohol cuando llegan lávense bien las manos pero bueno yo les digo en una época normal esto algún día se va a acabar algún día se va a acabar me tomo un mate que buena hierba que buena hierba que me mandó mi amigo de Agostino a ver el Argento dice yo utilizo para las líneas un tupper y las líneas en bolsas individuales de plástico transparente Luis dice yo tengo varios portalíneas hechos con caña tacuara y corchos quedan las bollas protegidas dentro de las cañas mirá que lindo que interesante me gustaría ver uno cómo es un buen portadoras soladas bueno vamos a hacer vamos a hacer un tutorial de un buen portadoras soladas pero yo les voy a dar el que a mi entender es el mejor el el portadoras soladas el comprado ¿no? comprado los dos mejores los dos mejores eh uno es el de Ailem la marca es Ailem y el otro para mí el mejor de todos un poquito salado lo hacen acá en la zona norte eh el mismo fabricante a ver si Juan Lozano me ayuda porque yo mi memoria a veces sirve y a veces con tanta marca y tanta cosa eh es el que hacía la boya anticosta ¿saben cuál es la boya anticosta? esa boya que que tiene dos dos puntas así y un una quilla eh no Jarnel no Jarnel Raúl es es de la época nuestra ya no ya no está más Jarnel es Ailem eh muy bien Ángel muy bien Tunis Tunis muy bien qué equipo que tengo qué equipo que tengo me encanta me encanta tener gente que sabe eh muy bien gracias querido gracias por bueno hay unos cuantos que la Nicolás Francisco Gonzalo Raúl eh la boya Tunis muy bien bueno ese para mí ese portavoz para portavoz hola es lejos el mejor de todos lejos sale un poco más caro que la Ailem pero qué pasa lo compras una vez y nunca más si no se rompe eso eh igualmente vuelvo al concepto de 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 los primeros minutos de del del relato de la clase una cosa es hablar lo que dicen los libros y otra cosa es la parte práctica de la cosa porque si ustedes se ponen a analizar cuántas son las líneas que necesitan un portabrazolada un portabrazolada esta es la única línea que necesita el portabrazolada porque las otras las tienen la tienen adentro de la boya yo-yo o sea ahora sí si tienen muchas de estas y tienen que tener un portabrazolada nosotros en la época de los de los concursos teníamos 5 centímetros 7 centímetros 10 centímetros 12 centímetros 15 centímetros y así hasta 30 teníamos uno largo uno corto pero que pasa como uno está en el concurso y tiene que lo más rápido que hay el tiempo es lo que más urge entonces vos tenés que sacar el portabrazolada cambiaste como decía Rogelio Durán quien busca precio no adquiere calidad Ángel Orellana muy bien Rogelio Durán un gran pescador y un gran comerciante y una gran persona de acá de la zona oeste Casa Durán Norberto bueno Norberto vos estás igual que yo yo tengo varios de todo tipo los dejé de usar bueno a mí me pasa lo mismo yo armo así armo así para mí para mí para vender también pero armo así yo le pongo las brazoladas ahora ¿qué pasa? sigo con la parte práctica de la cosa ustedes se creen ustedes se creen por ventura que no a mí no a mí a cualquier guía de pesca a cualquier guía de pesca a ustedes los va a sorprender la profundidad en la que puede picar el pejerrey en un momento en la laguna que uno está trabajando no por ejemplo les doy un ejemplo madariaga entre 40 y 80 centímetros entonces vos agarrás le ponés la yoyó la aceitunita o la redondita y ustedes dirán y no pero si no la quiero tramposa yo la línea ¿no la querés tramposa la línea? mirá que fácil si vos no la querés tramposa la línea agarrá y ponle el nudo acá y listo la brazolada es la que vos vas a graduar y no queda trampa y aparte encima la boya trabaja mejor porque no trabaja con un con un rotor que pesa y esto no pesa nada esto flota también o sea es una flotación más la boya yoyó o la aceituna o la redonda se utiliza nada más que para graduar la brazolada lo que pasa y ahí les explico la realidad es que estas líneas se hacían cuando todavía Nelo Príncipe no había inventado la boya yoyó y después quedó ahora hay una excepción hay una excepción supongamos que yo voy a pescar por ejemplo al guazú bueno en el guazú se pesca con boya yoyó la yoyó chiquitita entonces esa tiene regulación pero supongamos que yo no quiero utilizar la yoyó y quiero utilizar un rotorcito micro a ver si tengo para mostrarles para que ustedes vean este para mí es el top de los fabricantes de rotores giratorios el señor Jorge Torres bueno ven lo pueden mirar en el esquema ven el rotor giratorio bueno pero imagínense que acá hay 50 rotores miren lo que es son chiquititos chiquititos este es el número 012 el 3 imagínense que está el doble 0 el 0 el 1 y el 2 primero o sea esos son todos más chiquititos les voy a sacar les voy a sacar uno para que vean porque a veces uno empieza a hablar de tablet y terminas hablando de cualquier otra cosa pero uno les muestra y para que no empiecen a claro micro rotores miren calculen lo que es mi uña y lo que es el rotorcito de estos rotores hay el rotor convencional giratorio y el rotor de punta que en vez de tener un rulito por donde pasa tiene una argollita que es donde termina la línea si nosotros le queremos poner un rotor de punta le ponemos un rotor de punta o si no se pueden utilizar también bueno les decía en el único lugar que yo puedo hacer mira que Nelo Príncipe lo inventó cuando nací yo Norberto Verón claro pero lo que yo estoy explicando Norberto a ver si me me entendieron mal el mensaje lo que yo estoy explicando es desde donde viene este tipo de armado yo hace 31 años que armo líneas líneas señuelos bollas balancines rotores 31 años sé que armo líneas y hace 31 años que este armado todavía que se llama armado estándar todavía se sigue utilizando pero yo lo que les estoy explicando es el por qué nadie les va a explicar el por qué escuchen cuál es la única forma que yo justificaría que se armara con rotor y no con bollita cuando yo pescara pequerreres juncalero no no el coronalito el coronalito directamente es otra línea totalmente distinta que también se fabrica con ese rotor chiquitito giratorio muy chiquitito doble cero o cero y no tiene bolla accesoria tiene la bolla o la yoyo o una bolla chiquitita lágrima que en la semana vinieron unos muchachos a ver a ver lo que eran las bollas de coronalito de concurso pero si yo pesco peces muy chicos entonces sí tengo que hacer una línea muy livianita muy livianita ¿me entienden? bueno ahí está a eso quería llegar a eso quería llegar ahí está elianoso yo pesco con línea tradicional bien ahora yo te pregunto a vos y a muchos de los que ustedes están acá yo no puedo armar una línea tradicional así como esta pero ponerle una pequeña yoyo ya sea aceituna o yoyo redonda ¿no? para graduar la abrazolada yo les estoy enseñando la parte práctica no es tramposa no es tramposa el nudo lo tenés acá pegado para lo único que sirve la yoyo es para regular la abrazolada ahora supongamos que vos agarrás y estás pescando y te lleva vos ves que te lleva la boya así y cuando vas a clavar errás te lleva otra vez cuando vas a clavar errás te toma y larga cuando cuando la persona se da cuenta que el pejerrey siente la resistencia y larga cuando el pejerrey está comiendo mal entonces tenés la posibilidad también de agarrar correrle el nudo unos 20 centímetros y lo dejas que camine todo esto fue por lo de la lo de la tablita pero vieron como cuando cuando ustedes mismos van preguntando o sea esto es como si fuera el programa anterior que yo le dije hoy vamos a hacer preguntas y respuestas bueno porque yo veo que empiezan a preguntar y que algunos tienen duda y entonces se las quiero evacuar pero aparte yo le doy lo práctico le doy la parte práctica o sea no la del libro la del libro a veces está bien y a veces no está bien como decía acá un amigo varios amigos decían y yo lo digo también aprender a pescar no se pesca desde el escritorio aprender a pescar se aprende yendo a pescar y como aparte se aprende equivocándose lo que yo les estoy dando con muy humildemente son las correcciones a mis equivocaciones en mi vida de pescador como para que ustedes no se equivoquen no se equivoquen ahora esto no pasa por la pesca esto pasa por la personalidad o sea pasa por la vida yo tengo un hijo gastón del que me siento orgulloso ¿sí? y que nunca me dio trabajo nunca 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 me dio trabajo ahora yo le decía esto es un ejemplo ¿no? Gastón cuidado cuando cruzas la calle mirá para los dos lados porque por ahí te agarra el auto estate atento sí papá muy educado la verdad no puedo decir ni a pero ¿qué pasa? a veces el ser humano necesita equivocarse lo que pasa que no te podés equivocar en cruzar la calle porque te agarra el auto ahora si ustedes agarran transfiriéndolo a la pesca si ustedes agarran y utilizan una línea así y después tienen que andar cambiando la brazolada y después dicen la verdad que el veterano este tenía razón si yo le hubiera puesto una bollita y la bajo la subo le pongo nylon tipo amnesia y y entonces regulo la brazolada la peino con la mano es más práctico práctico practicidad a ver esperen que me entran los mensajes y no se acuerdan que yo estoy en el vivo bueno no me quiero ir del tema llegamos a la a la a la tablita de goma eva estas tablitas estas tablitas tienen todas las medidas si tiene la número 1 tiene la número 2 tiene la número 3 salta de la 3 a la número 5 y salta de la 5 a la número 7 si en realidad creo 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 sin llegar a equivocarme que cumplen todas las expectativas las que están en plaza ahora qué ventaja vamos a agarrar el nylon qué ventaja tienen estas líneas y acá quiero que ustedes se fijen les estoy hablando de esta tablita que es comprada si estas tablitas tienen en el medio de las de las ranuras fíjense ven no sé si la llegan a ver a ver se la voy a mostrar ven que tiene una abertura ven cada una tiene una abertura entonces uno puede pasar el hilo por acá por el medio o lo puede pasar por acá en el medio ese escuchen porque esto nadie en el medio ese y no es porque no es porque es porque no lo no lo tienen en práctica porque no tienen fábrica de línea nosotros le buscamos el pelo al huevo para presentar mejor la línea ven como se abre miren ven como se abre esto si uno le hace fuerza con el nylon lo abre bueno esto para que es esto es para trabar el nylon y ustedes dirán para que quiero trabar el nylon y bueno amigo saben para que es trabar el nylon para que no tironee la boya y no se les doble no se les doble así ¿me entendieron? entonces ustedes mi consejo es que cuando guarden una línea ahora vamos a ver cómo se guarda una línea cuando guarden una línea no la guarden tensionada en este tipo de tablas no la guarden tensionada ahora en este tipo de tablas en este tipo de tablas no les queda otra entonces tienen que agarrar calcular donde va el pilotín y donde va a montar la primera boya enroscar escuchen que ya empieza esto enroscar hasta la segunda boya y ver a donde cae porque de acuerdo a la medida va a caer atrás de la primera o va a caer adelante de la primera si cae adelante y ustedes metieron la boya acá sigan enrollando que les cayó justo si no tienen que volver a desenrollar en este tipo en este tipo de cosas o en este tipo el bastidor no tiene regulación el bastidor es bastidor ¿para qué sirve? sirve para proteger la boya ¿ven? miren una boya ¿ven que ni se ve? ¿ven? no se ve la boya bueno acá está la boya entonces ustedes dirán y pero Vasco ¿y de qué medida hago la 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 tablita y bueno la tablita la tengo que hacer si la quieren hacer la tengo que hacer de la profundidad de la boya porque la boya tiene que quedar adentro ¿entienden? entonces después van al bolso de pesca tienen todas las las líneas así protegidas la ponen una al ladito de la otra y no se no se rompen entre ellas ni nada porque aparte tienen un determinado una determinada elasticidad porque al pasar por el nylon la boya se mete y sale se mete y sale es elástico esto y cuando la apretas la boya se mete adentro del bastidor y entonces se protege ¿entendieron como es la cosa? bueno a ver a ver si hay alguna alguna pregunta más a ver esperen que se me fue Polo ¿sabes que tenés razón? muy buena la idea y es para rearmar todas las líneas de peje siempre lo pensé pero nunca armé así bueno en torneo son tres anzuelos no tres boyas si es verdad es verdad Pollos Polo si Vasco tenés razón Federico los que yo participaba no ejemplo Madariaga tres boyas tres anzuelos claro no pero Federico los torneos que vos participabas tal vez no son los torneos de la Federación o son de otra Federación para aprender a pescar son tres cosas oír ver y preguntar muy bien vos usabas pilotines una cuarta boya yo utilizo pilotin una cuarta boya sí pero a veces pesco con dos boyas y el pilotín el pilotín la bigotera casi siempre casi siempre Vasco hay rotores regulables de plástico yo los uso en el Guazú sí el rotor que inventó Jorge Traba yo te soy sincero Norberto ese rotorcito que inventó Jorge Traba que me merece el mayor de los respetos uno de los mejores y más prolijos pescadores que yo he conocido el dueño de la casa de pesca La Ballena de la calle Medrano 838 miren que memoria ya hace unos años que ha dejado de existir Jorgito una lástima una muy buena persona y creo que uno de los pescadores más prolijos que yo he conocido entrar a la casa de pesca La Ballena era entrar a un ¿cómo les puedo explicar? a una sala de operaciones de cirugía era algo medía medía las cajas de los riles para que estén todas a la misma distancia los señuelos no no encontraban una gota de polvo en ningún lado la verdad envidiable bueno este yo ese rotor que vos decís no lo utilizo porque es muy chico el ojo de arriba y queda y queda muy enrulado y por más que vos usés amnesia se te enrula mucho y aparte no tiene profundidad o sea cuando va a llegar un momento que te quedás sin y ponete una mano en el corazón no Alberto yo quiero quiero ah mirá justo un amigo bueno yo quiero que vos me digas a ver qué te parece y quisiera que todos me digan qué les parece vos lo usás en el Guazú bueno decime una cosa Norberto cuánto tenés de variación en el Guazú vos si lo podés utilizar en el Guazú ese rotorcito porque son 20 centímetros vamos a ser sinceros está entre 20 y 40 de ahí no se mueve el pejerrey por ahí por esas casualidades se puede llegar y un poquito más abajo pero está entre 20 y 40 entonces vos te cubrís es lo que yo estoy diciendo la del libro y la práctica vos te cubrís con los 25 centímetros que todos sabemos que está ahí el pescado y tenés 10 centímetros más o 15 centímetros más metidos adentro del rulo ahora qué pasa cuando vos necesitas yo te transfiero a otra laguna no al Guazú yo te transfiero a una laguna como qué sé yo Chacicó por ejemplo Chacicó el pejerrey pica a flote a flote pero pica a flote entre 40 y 60 centímetros a veces 80 entonces necesitas una yo-yo ya sea la convencional o ya sea la aceituna no tramposa tramposa en Chacicó no pues se lo saca de acá el anzuelo no tramposa pero para regular la brazolada que tenga una buena capacidad ahora yo también hago trampa ¿por qué yo también hago trampa? porque yo también me armó la línea y le pongo 40 centímetros y le dejo 40 centímetros más adentro de la yo-yo de 15 de Pará que es la que tiene la canaleta ancha y la que más carga en un nylon 35 de muy buena calidad las brazoladas entonces yo también hago trampa yo también enrosco la 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 brazolada por eso les digo una cosa es lo del libro y otra cosa es la parte práctica y cómo se esto es de otro programa pero vieron que yo les doy todo y si me tengo que quedar tres horas me quedo tres horas pero pero me gusta explicar cómo se sabe si lo que yo digo o lo que dice Norberto Verón o lo que dice Ricardo Siboldi o lo que dice Federico Laturriaga es verdad bueno que le duela que le duela saben cuando uno se da cuenta que es verdad cuando la persona que te está hablando pesca no puede haber no pesca no pesca de que de que no va a pescar o va a pescar no no de que esté pescando y vos la veas que el tipo pon pesca pon pesca pon pesca bueno ese tiene chapa para decir el mejor libro de la pesca ese tiene chapa para decir que sí sí Edgardo sí sí querido sí cómo nos van a servir los alfajores sí sirven a mí me gustan los sabanas no no en serio sí sirven sirven cómo nos van a servir cómo vas a poner una línea de fondo en esto pero lo que pasa que Edgardo Acari para los que no saben es de la costa atlántica entonces Edgardo me pregunta ¿no sirven los alfajores? no sí amigo sirven lo que yo les estoy mostrando es una línea de pejerrey pero no podés poner en una tabla de estas una liñita de fondo la liñita de fondo se pone en los alfajores por eso les digo ahora también también se puede poner en una tablita de estas en tanto y en cuanto la línea que ustedes vayan a hacer sea con nylon amnesia porque si no es con nylon amnesia se le va a quedar toda marcada la tabla en cada doble se le va entonces ¿para qué está en eso? los alfajores Néstor Caminos perfecto para el kayak estaba por decir eso Néstor son muy prácticos los alfajores ¿por qué son muy prácticos? porque no ocupan lugar porque vos lo pones en una soguita si no le haces el agujerito que les digo yo si no lo hacen y entonces tenés en un pedacito así tenés 20 líneas ¿y para qué querés más de 20 líneas en el kayak? ya está con 20 líneas pero te recontra sobra y aparte es práctico y aparte no se te desparrama y aparte si se cae al agua flota a no ser que hagan como Seba de Medecutin que a veces las guarda con la plomada colgando porque es la practicidad pero ¿qué pasa? ya la tenés con la plomada y todo pero si ustedes la tienen sin la plomada y si les cae la línea se les vuela esto es lo mejor lo flota va lo agarrá y listo se toca un día de mucho viento bueno anda a buscar a saber a dónde esto no se vuela esto es bárbaro pero por eso cada cosa tiene su cada cosa tiene su utilidad si estamos pobres con los me gusta 141 me gusta casi 200 personas mirando no se olviden de la manito que es mi sueldo muchachos es gratis pero a mí me ayudan porque yo veo que lo que les estoy enseñando cuando termina el video dio sus frutos porque veo que tengo más me gusta que personas mirando bueno en el Guazú línea convencional con brazoladas entorchadas con porta brazoladas sí Néstor no Néstor dice que después va a subir al grupo pero decía ahora Néstor qué tamaño de brazolada se usa para la arbúfera de mar chiquita para pescar para pescar para pescar para pescar lenguado para pescar corvina para pescar lisa decime si es para pescar pejerrey sí para pescar pejerrey tenés entre 20 y 40 centímetros tengan en cuenta que mar chiquita ah bueno mar chiquita es muy baja es una albúfera baja que se maneja con los niveles de entrada y salida de agua pero siempre es muy baja 80 centímetros un metro de ahí está todo sí Ricardo sí Ricardo Siboldi antiguamente las tablas de corcho exactamente lo que pasa que ahora anda anda andá ponele corcho con el alcornoque como está podríamos ir un día a mar chiquita ¿no? lo vamos a visitar a Héctor a Cardi y y él de local y tengo unos cuantos de local tengo un amigo de Pinamar también tengo varios de Mar de Plata y podríamos hacer un un tirito a la lisa o al lenguado o a la corvina bueno ya vamos a ver ya se va a levantar esto muchachos y vamos a poder darnos muchos gustos lo que no les voy a dar y no son todas buenas no son todas buenas hoy me llamó mi amigo Marcelo Rojas y me dice Edu ¿viste cuánto están los peajes? no le digo la verdad hace que desde el 13 de marzo que no pago un peaje porque el 13 de marzo fue la última salida que hice y me dice aumentaron y dicen que van a aumentar otra vez y le digo bueno dame la mala noticia dice 90 pesos 90 pesos el de Morón acá a a 4 kilómetros no me quiero ni imaginar lo que debe valer los que van para la costa ahí me dice Federico la turraga me dice ahí me anoto me queda cerca Marchi tengo un montón de gente de la costa yo un montón de gente que me sigue de la costa y vamos a hacer una a la costa yo tengo que hacer la estonina podemos hacer una juntada pero bueno todo esto va a ir de acuerdo ahora les digo ahí estaba la mala noticia que les digo yo cuando pueda las remeras técnicas para cuando ya están en proceso ya están estamos haciendo los logos después cuando yo tenga la muestra vengo acá se las muestro les digo si les gusta les digo cuánto nos va a salir y hacemos la remera entonces tenemos camisa gorrito y remera Javier media falta Javier a ver chalecos vasco no chalecos tengo un montón de chalecos un montón de chalecos ah vos decís para hacer los chalecos si pero no ahí no se puede competir no se puede competir contra los chinos ahí le tenemos que agarrar agarrar traer un chino de eso un chaleco chino yo les digo la trampa le hacemos estampar el del vasco y a la miércoles no podemos competir contra los chinos no ustedes no sé si alguno está en la confección ustedes no saben lo que vale un cierre un cierre yo no no lo puedo creer no empecemos no empecemos turco los calzoncillos para cuando vas comés qué bravo bueno buenas noches se habilitó la pesca no la barría laguna blanca grande y laguna blanca chica qué suerte qué suerte daniel un saludo para mi gran amigo jose sotelo gabrielito disenza recién me puedo enganchar después de una semana buenas noches a todos barbijo sí podemos hacer barbijo sí eso se hace enseguida 157 a 172 pongan me gusta que vamos a seguir bueno se viene la parte principal yo les prometí que les iba a enseñar cómo se pone una línea carlos albira hola vasco cuándo van a ser las camisas talle grande tenemos las más grandes de todas o sea hay de todas las medidas así que si querés encárgala vas a ir a la segunda tanda mañana nos confirman la habilitación de la pesca oh y ojalá ojalá que puedan ir a pescar muchachos Sebastián Ferrada a Bahía Blanca vasco tenés que hacer un libro ilustrado y anécdota la verdad que mirá desde que empecé con los videos yo saben que les comparto todo yo no me guardo nada ni siquiera me guardo mi vida privada ni nada porque para mí esto es un placer o sea estar dos tres horas con ustedes charlando de pesca para mí es un placer lo tomo así lo tomo así o sea y les digo la verdad según según todos los comentarios de gente ya tenía que salir la comadreja en la tapa garpa garpa más lo digo como los chicos garpa más las anécdotas que la docencia no muchachos aprendan aprendan que es lindo aprender y después yo les cuento la anécdota de premio pero aprendan es lindo es lindo saber es apasionante saber y no se imaginan la diferencia abismal que van a tener en la pesca si ustedes aprenden un montón de cositas que yo les voy a ir tratando humildemente de enseñar bueno vamos a vamos a ver ahora como docente ahora no como no como pescador como docente que me está escuchando mi amigo y colega Marcelo Rojas que es profesor de educación física como docente les voy a decir qué es lo que más garpa garpa como los chicos dicen lo que más garpa es la enseñanza visual ¿por qué? porque a la gente vos le podés explicar mucho desde acá pero si yo lo tengo en una lancha y le explico una cosa ese tipo no se lo olvida nunca más ¿y saben por qué? y esto esto entra dentro de la parte de psicología porque lo que uno está haciendo en la lancha es algo que le agrada es algo que le gusta está en su hobby está en su deporte que es la pesca ¿no? entonces en ese momento en el que la cabeza tiene la satisfacción más grande que es estar pescando para nosotros los pescadores vos le enseñás algo y el tipo no se le olvida nunca más en la vida entonces a veces es importante ir a pescar con alguien que les enseñe no digo conmigo pero con un guía que tenga esa esa bondad de enseñarles y van a ver que no se lo olvidan más porque yo mismo lo veo en ustedes cuando ustedes comentan no porque a mí eso me lo enseñó fulano de tal eso me lo enseñó fulano de tal ejemplo voy a poner un compañero mío de Chacicó eso me lo enseñó Leandro Pereira eso me lo enseñó el Picudo en el Río de la Plata eso me lo enseñó Francisco en la Zoraida eso me lo enseñó y esa gente vale mucho porque les está dando el servicio de guía y aparte les está dando enseñanza acá entre ustedes yo tengo un alumnito que se llama Valentín y que le dicen el remolachero y que él me dice tío a mí y que vino él pescaba tararira en Escobar en los arroyos y que vino a jugar en primera a la Laguna de la Facultad que yo tengo ahí embragado con tarariras muy grandes miren muchachos yo le hablo a los grandes ahora los chicos también pueden escuchar pero yo le hablo a los grandes porque yo sé que los grandes me van a entender todos los que son padres me van a entender yo ese día fui con Ricardo Yarse otro profesor de educación física que aparte es el presidente de la de la Confederación Argentina de Vázquez si ustedes vieran la cara de felicidad que tenía ese chico cuando agarró esa tararira gigante que agarró eso vale más que cualquier plata vale más que nada nosotros nos mirábamos con Ricardo y nos medio con esa mirada con pinche y decíamos que lindo que lindo después de haberlo castigado todo el día mirá usa esto hace esto hace el otro Ricardo dice me lo llevo yo a la mañana me lo llevé yo y a la tarde se lo quería llevar y pobre el padre andaba de un lado al otro hasta que después el padre se avivó y dijo me voy con vos bajo y Valentín si hay video de Valentín si pero la alegría los gritos que pegaba ese chico cuando se agarró esa tararira grande y lo bien que la trabajó y lo bien que la devolvió no no fuera serio ahora que sos una torrante Valentín sos una torrante listo ya está te hice el regalo miren como será miren como será que mi amigo Juan Ram uno de los mejores pescadores de España vio ese video y dijo yo a ese chico le llevo una caña de regalo y le trajo una caña de la gran 7 bueno fíjense que fácil que es esto facilísimo anzuelo boya la boya arriba si la boya arriba no no pongo alfiler utilizo el anzuelo de fijador y lo clavo si lo van viendo luego giro a ver donde me va a caer la boya miren donde cae la boya después de haber de haber girado miren donde cae la boya bueno acá tienen dos opciones acá tienen dos opciones una la más fácil desenrollar una vuelta desenrollar una vuelta dar una vueltita acá y luego me cae me cae me cae justito si esa es una opción la otra cae como trompada pero esa es una opción la otra opción esperen que se me está enredado la otra opción si es muy poquito el margen y que es la que hacemos los armadores es la siguiente vuelvo a desenredar si vuelvo a desenredar para no hacer esa vuelta así que hago yo la voy cruzando por atrás miren la cruzo para acá la vuelvo a cruzar para acá la vuelvo a cruzar para acá y la vuelvo a cruzar para acá entonces la boya me cae en el mismo lugar y donde está la diferencia la diferencia en que yo la crucé atrás ven la crucé para un lado y para el otro esto no es pesca esto es matemática si yo voy de un vértice al otro va a tener más va a ocupar más lugar de nylon que si yo salgo derecho o sea desde acá hasta acá tengo 22 centímetros y medio y desde acá hasta acá tengo 25 de punta apunta 2 centímetros y medio en 3 vueltas son 7 centímetros 7 centímetros y medio entonces ahí les llegó la esa es la otra opción que pueden tener luego hago exactamente lo mismo agarro y clavo el anzuelo en la tablita como pinchan estos anzuelos si y pruebo otra vez pruebo 1 2 3 me pesqué la otra línea con razón bueno ven donde cayó la boya otra vez me cayó mal la boya bueno hago exactamente lo mismo la vamos a poner de acá para que no se me la cruzo por atrás esta vez se las voy a hacer atrás para que ustedes la vean fíjense desde acá desde el medio la llevo a este vértice si luego la cruzo acá al otro vértice después vengo acá la cruzo acá y después vengo acá ven yo esta me quedó larga porque la tengo que cruzar del otro lado me pincho ahí está y luego clavo el anzuelo que buenos anzuelos pobrecito los pejerrez clavo el anzuelo y hago esto ven acá si tengo que poner un alfiler como se pone el alfiler el alfiler se pone siempre a 45 grados mamita no lo puedo invocar ahí está y ahí le quedó la línea ahora porque les expliqué esta porque la tramposa es mucho más fácil para que vean que no no se las voy a dejar de mostrar a ver también si tiene nudos corredizos o está como tramposa la podemos mover eso es lo que iba a explicar recién Sebastián gracias Marcelo la misma alegría de Correntino Roberto ese pique pegó ese pique pegó un rila u garcía de la ah bien grande vale bueno miren se los voy a hacer con esta si que esta es tramposa la vamos a sacar este es muchísimo más fácil muchísimo más fácil pero ahora les voy a explicar el porqué ustedes dirán eh vasco el que sabe un poquito eh pero si se tiene que dar cuenta no no se tiene que dar cuenta no la gente no nace sabiendo a mi el mecánico me dice ¿entendés? y le digo no no entiendo no entiendo me tiene que explicar porque yo no soy mecánico a ver listo esto es una línea larga un palito ¿sí? coloco el palito dentro de la de la de la tabla le pongo un anzuelo para un lado y el otro para el otro ¿sí? ahí está el palito bueno vamos a ver a dónde cae la boya fíjense recojo 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 acuérdense acuérdense que siempre cruzado ocupa menos lugar miren qué suerte ven me cayó acá justo donde yo quería pero porque yo la crucé por atrás bueno ahora agarro el anzuelo como se me fuman los cigarrillos y coloco la boya la boya tiene trampa si no tuviera trampa esto me quedaría por acá no pero tiene trampa entonces ahí me quedó adentro ven me quedó adentro y ahora sí voy a hacer voy a ver a dónde me queda esta que yo ya me imagino donde me queda la cruzo de un lado y del otro pero ahora me quedó al revés ahora me quedó al revés ahora me quedó la la yo-yo de este lado bueno si me quedó la yo-yo de este lado miren qué fácil acá enganchamos el anzuelo primero de todo si yo no fuera tramposa la línea me quedaría acá la boya pero como es tramposa la línea yo la coloco pegada a la bollita ahí está ven una para un lado y una para el otro una para un lado si tuviera tres bollas pongo la del medio para un lado y la otra para el otro lado entonces tendría tres bollas dos para un lado y una para el otro porque si no tengo que tener la tabla super ancha que es una tabla así grande con esta me entró toda la línea y me quedó el pilotín ahí que en realidad el pilotín va con un alfiler yo la tengo así a ver ahora vamos a poner ahora vamos a poner con el pilotín para que quede bien porque acá está el alfiler listo ahí está el tema es manejar esto el bastidor para el bastidor se puede utilizar dos clavitos dos alfileres o se puede utilizar lo que dice Guillermo Tonini que sería la gomita pero la gomita la tienen que utilizar y después tomarse la precaución de no dejarla hasta el año que viene porque yo les explico lo que me ha pasado a mí se me termina la temporada del pejerrey empiezo yo con la temporada de tararira dejo el bolso todo listo de pejerrey lo guardo ordeno todo dejo las líneas bien puestas como tiene que ser y resulta que con el tiempo de temporada a temporada agarro y me doy cuenta que se soltaron todas las gomitas porque se resecaron y se cortaron entonces digo no y tengo un matete muchachos que no se pueden imaginar entonces ojo con las gomitas la gomita o hay que cambiarla o en su defecto hay que utilizar otra cosa y después les voy a enseñar algo que no se los preparé no se los preparé pero se los voy a enseñar con los alfajores para no tener que andar tajeándolo y para saber esto yo lo aprendí en la época de los concursos para saber cuál es el anzuelo que tengo que buscar primero y se los voy a decir van a ver que es tan fácil que lo van a entender miren bien imaginen una brazolada vamos a hacer así vamos a desarrollar esta para que ustedes entiendan esta es una línea de pejerrey de fondo supongamos que yo tuviera esta brazolada miren bien un anzuelo y un lazo un lazo acá el lacito preparado para colocar en el rotor no importa de qué especie fíjense yo agarro y hago así clavo el anzuelo clavo el anzuelo y hago todo el recorrido del alfajor cuando llego al lazo agarro la otra brazolada la paso por el lazo y sigo enredando ¿entienden? o sea el anzuelo queda clavado pero pasado por el lazo de la primera brazolada agarro otra brazolada engancho y sigo por el lazo agarro otra brazolada engancho y sigo por el lazo entonces ustedes meten 10 brazoladas en el alfajor 10 y cuando van a buscarla no tienen que andar buscando cuál es la que tengo que sacar ¿por qué? porque lo único que me quedó es el último el último lacito y el último lacito le hago un solo tajito y lo pongo ahí entonces cuando esto es para rapidez cuando tengo que cambiar una brazolada agarro el lacito hago así la saco del anzuelo voy la cambio inclusive les digo más agarro la otra brazolada la engancho del lacito y ya la tengo guardada esas son las cosas que se aprenden en la pesca de concurso a la rapidez a la practicidad ¿entienden? porque el tiempo es con lo que nosotros competimos con lo que nosotros jugamos el tiempo ahora ustedes dirán pero yo no pesco en concurso flaco yo pesco para mí bueno pero la practicidad la tenés con esto que te enseñé yo que lo aprendí en los concursos no se olviden de lo me gusta 172 personas mirando 175 me gusta pero les va a servir voy a ver si hay alguna pregunta más a ver Vasco el último anzuelo va primero para facilitar el desarme de la línea ya enganchada en la caña Vasco el último anzuelo va primero para facilitar el desarme de la línea ya enganchada en la caña vieron que yo les dije que el libro es una cosa y la practicidad es otra cuando uno arranca a pescar pejerrey tanto sea embarcado tanto sea de costa cuando uno arranca a pescar agarra pone el ril en la caña la pasa por los pasahilos sin estirar ya lo expliqué en otro video sin estirar y va a buscar la línea y agarra la línea y que vas a desenrollar toda la línea no querido agarras el pilotín porque el pilotín es lo que vos tenés que atar al multifilamento o a la línea es lo primero que tenés que tener en la mano el pilotín escuchá bien Sebastián Ferrada entonces cuando vos ya ataste el pilotín mirá como está la línea mi consejo de veterano es el siguiente así como la tenés la línea así transportás en la embarcación ahora si vos en ese momento querés arrancar a pescar lo que haces es aflojar la estrella del ril aflojar la estrella del ril y entonces comenzás a estirar la caña estirás el puntero lo alineás con el flotante estirás el otro el otro pedazo más lo alineás y así vas estirando toda la caña y la línea se te fue para arriba y empezó a correr en el carretel porque vos tenés la estrella floja entonces cuando vos ya tenés la línea mirá que estás en una línea estás en un pedacito así no jodes a nadie no jodes al de al lado nada vos estás en un pedacito así sentado con la línea entonces después que ya tenés la línea allá arriba enganchada en la tablita no se rompe ni nada entonces empezás a hacer esto empezás buenas noches mosquero empezás a aflojar más el nylon y mirá que fácil seguís aflojando el nylon del ril hasta que la línea la tenés acá cuando la tenés acá la línea ahí la desarmás escucha bien cuando la desarmás la tenés toda estiradita y agarrás el último anzuelo esto ya lo expliqué tres veces en tres videos diferentes y sigue habiendo dudas porque el público se renueva entonces agarrás el último anzuelo y lo encarnás y largás el anzuelo al agua ahí mismo apretás la estrella nunca nunca del todo abrís el pick up con la mano tapás acá vas largando la línea hasta que llegás al otro anzuelo ya tenés una boya en el agua encarnada cerrás el pick up agarrás el anzuelo todo acá al lado acá no tenés que moverte nada encarnás la mojarra largás la mojarra abrís el pick up otra vez y seguís largando tanza hasta que llegás al tercer anzuelo encarnás y listo cerrás el pick up regulás la estrella otra vez ya tenés la línea en el agua lo que podés hacer ahí llevas hacia atrás y lanzás y si no la dejás que se vaya si estás gareteando porque mientras vos hiciste eso la línea se te va alejando no tenés que tirar no tenés que hacer nada abrís el pick up y se va sola la línea y les voy a dar una trampita más si están pescando con ceba esa línea que vos tenés en el agua la ceba la ceba sale desde ahí en el río de la plata por ejemplo la ceba sale desde ahí y vos ya llevas la línea que acompaña la ceba la calle de ceba ya la llevas desde ahí desde ahí al lado y no va a ser la primera vez no va a ser la primera vez que tengas un pique al lado de la línea ahí al lado mientras estás encarnando ojo que no clavarse el anzuelo y saques el pejerrey de tu vida porque yo he visto y no me lo ha contado nadie a los pejerreyes ahí al lado de la botella y yo le he contado esto chupando el aceite y a los chicos que yo vienen que vienen con los padres que vienen los chicos y que dicen Vasco te encargas ahora vas a ver cómo te va a matar a palo y les doy unas líneas especiales que tengo que son de dos bollitas y cerquita una caña más corta y lo pongo a pescar ahí al lado ahí al ladito y sabés la paliza que le pegan al padre es lo o sea es lo ideal es lo correcto no porque si no estarían todos pescando al lado de la ceba pero es para el chico para el nene para que desde ahí le hago largar al lado de la botella la línea y el chico empieza ahí y apenas empieza a garetear un poquito la línea siempre tiene algún pique el tema es que el nene pesque un poquito en Gómez he tenido todos los récords con los chicos es más una vez un nene fue con el padre solo me acuerdo estábamos en las dos aguas un lunes digo un lunes porque en las dos aguas no se podía pescar los fines de semana porque había tanta tanto lancha y vida y vuelta y de vuelta que el pescador se iba la miércoles pero los días de semana y él me dijo así me dijo Vasco no importa yo pago la lancha entera yo quiero ir con mi hijo quiero disfrutarlo y quiero que pesquemos juntos el nene tenía 12 años me acuerdo que nos tocó un día nublado y le digo bueno vos pescá tranquilo y yo me dedico al nene y bueno así 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 en cuanto empezaba a un chico inquieto en cuanto empezaba a ponerse medio inquieto dice que le pedía la línea al padre no porque vos estás pescando y qué sé yo metió un toronjo muchacho un monstruo así ahí se le fueron todos le digo viste que haciendo las cosas bien vas a agarrar de estos bichos bueno eso es lo que yo hago con los chicos que los agarro de a poquito los voy manejando a ver a ver excelente pregunta a ver a ver voy a ir para arriba voy a ir para arriba Sebastián Ferrada lo aprendí vos en otros videos era porque para que le digas a los nuevos eso que es importante gracias Sebastián hola vasco querido buenas noches tarde pero seguro está bien ya está yo hago lo mismo la enrosco al revés y encarno y la largo perfecto para mí siempre lo más práctico es tener un mosquetón con esmerillón a la madre y ahí siempre cambiar líneas está bien Sebastián yo te respeto lo del lo del mosquetón con esmerillón para cambiar líneas yo particularmente yo no le pongo ferretería ferretería le digo yo a los fierros yo sé que yo acá tengo un pilotín giratorio en mis líneas a ver te lo voy a mostrar ves yo sé que yo acá tengo un pilotín giratorio entonces no necesito el 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 mosquetón con esmerillón inclusive te digo más no por eso digo yo voy a la parte práctica con toda la furia puedo cambiar una línea pero ustedes tengan en cuenta que yo vengo pescando todos los días en el mismo lugar y entonces más o menos entiendo cuál línea puede ser no digo que no cambio me puede pasar que me toca un día con sol de frente y entonces pongo una negra pero yo más o menos tengo la línea que va en ese momento en ese lugar eso es en Norberto está bien en el río la mayoría está al multi yo ato al multi yo ato al multi en el río en la laguna en donde sea y cuando tengo que cambiar hago así con el encendedor que les mostré que tengo un catalítico para no decir que lo corto con el cigarrillo me quedó el multi con la pelotita agarro cambio agarro largo la línea escuchen que esto es importante que esto no lo enseñé nunca agarro la línea nueva la encarno engancho la línea vieja a la a una cornamusa y lanzo la otra línea ¿sí? y la dejo que camine sola el picap abierto apoyo la caña en el motor y entonces ahí tranquilo me pongo y guardo la otra línea le saco las mojarras las lanzo al agua y la tranquilo porque si querés hacer paso por paso perdés el doble de tiempo yo ya estoy pescando ya está gareteando la línea mía y yo estoy guardando la otra y siempre antes de que termine de guardarla tengo la suerte de que ya tengo un pic entonces a veces el ahorrar ese tiempo sirve muchachos sirve yo no es que pesco apurado soy práctico práctico esto es de otro yo lo expliqué tenés la la de nudos pero bueno yo no te voy a decir que no hay algunos que te mandan a mirar los videos yo no te voy a mandar a mirar los videos yo te voy a agarrar y te voy a enseñar miren que fácil lo que sí no me pidan que no está preparado esto entonces agarré el nylon que tengo no tengo nylon de color en este momento como para que lo veas mejor a ver no no o sí no no bueno mirá es fácil te lo voy a mostrar así suponete que este es el esmerillón ¿sí? usa tu imaginación ¿ves? ¿está pasado? bueno utilizo mi dedo índice y mi dedo pulgar y lo aprieto ahí acá tengo el ojo ¿ves? ahí está el ojo bueno le doy una dos tres cuatro cinco vueltas ¿sí? con la punta lo paso por acá por el lazo el lazo que me queda acá arriba que utilicé yo con el dedo gordo y el índice ¿sí? y antes de cerrarlo porque esto se puede terminar ahí el nudo antes de cerrarlo lo paso por el otro lazo que está acá ¿ves? lo vuelvo a pasar por el otro lazo que está acá ahí está mirá ahí lo ves bien ¿ves? lo vuelvo a pasar así y cierro mojo y cierro nunca más se sale esto este es un nudo que se utiliza para multifilamento para que no se corra lo tenés que trabar eso se llama trabar ¿sí? esto no lo sacamos bueno a ver buenas noches y el viento no enrosca la tablita en la línea y bueno si el viento te enrosca la tablita en la línea lo que tenés que hacer te voy a dar toda la práctica lo que tenés que hacer es poner tu tablita en la línea si vos tenés viento tu tablita con línea entre medio de las piernas y extender la caña que va a estar con el ring con la estrella floja y entonces cuando terminás de hacer eso apretás la estrella y listo ahí agarrás la línea que la tenés entre las piernas y listo no, no, no no es molestia yo estoy acá para explicarles no es molestia al contrario es un placer que me pregunten yo lo que no quiero es que se vayan con dudas ¿sí? 191 me gusta 174 personas mirando ahora viene la segunda tanda a ver 22 y 42 sí ahora va a venir la segunda tanda a ver vamos a mirar a ver si hay alguna pregunta más disculpen muchachos si no veo ¿cuál es la mejor línea para el surubí? no 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 estoy preparado para decirte cuál es la mejor línea para el surubí porque no para enseñar una línea para el surubí tengo que tener los elementos y y enseñarte pero viene un un video que no es solamente de una línea de surubí porque imaginate que una línea de surubí te la explico en 10 minutos y después ¿qué hacemos con el video? voy a hacer una línea para pescar con carnada esta es para surubí esta es para pescar al golpe dorado esta es para pescar a la espera entonces ahí hacemos un popurrí de peces de río a ver ¿nunca viste al que tira la línea en el balde en vez de enrollarla? sí sí he visto varios Jorge varios termina la pesca tenía un amigo Pablo Romaniello mamita querido íbamos a pescar el tipo hacía galleta y galleta y galleta entonces ¿qué pasa? cuando veía que hacía galleta decía ¿te importa? agarraba la línea la hacía así la tiraba dentro del balde y ponía otra después enrollaba otra y terminaba con 2-3 líneas en el balde y después la tenía que hacer toda de nuevo no seas malo llamalo a Roberto a Roberto de Itaibaté que te enseña cómo es la de surubí Polo gracias pasá por la argolla un corredizo sobre la madre a ver Polo me decís Polito mi papá el único que me llamaba así siempre me sacás un recuerdo y una lágrima contenida muchas gracias y disculpá la molestia bueno Polito te voy a decir si me acuerdo te voy a decir Polito me vas a sacar una lágrima a mí también porque yo también lo extraño a mi viejo cuál es la mejor ya está José Roja recién llega tarde con las ganas de pescar que nos dejás que hacemos eso Sebastián Carlucci es una cosa que yo no te la puedo explicar porque esa no tengo solución yo tengo solución para todo lo que la pesca pero las ganas que yo tengo miren no tendría que contarlo no tendría que contarlo pero lo voy a contar no se no se me vayan a enfermar porque yo ya me enfermé antes de antes de empezar el video el vivo me llama uno de los que yo creo que es mi mejor amigo acá hay muchos que se pelean por saber quién es el mejor amigo pero bueno para mí son todos mejores amigos mis mejores amigos no tengo una predilección lo que sí me acuerdo es de mi padre siempre me acuerdo de lo que me decía me decía Eduardito los amigos se cuentan con los dedos de una mano y casi siempre sobran o sea que me decía cinco sobra y yo siempre le porfiaba y le decía no pelado yo tengo un montón de amigos y saben una cosa saben cuándo se ven los amigos ahora les voy a les voy a hacer un desafío pónganse pónganse en su cabeza desde que está la cuarentena quiénes fueron los amigos que los llamaron para ver cómo están esos son los amigos esos son los amigos no es en las malas pero si hay una situación límite como esta como un virus como un virus como tu amigo no te llama para ver si estás bien no les digo a mí que yo estoy solo ahora hemos hecho un arreglo con Patricia que viene dos días a la semana porque si no nos extrañamos mucho y entonces no estoy tan solo y ella no está tan sola pero es jodido cuando uno está solo y debe ser muy jodido no es mi caso no es mi caso porque gracias a Dios yo tengo un montón de amigos y encima tengo los muchachos del grupo de Whatsapp que no se imaginan muchachos no se imaginan la alegría a los 58 años que yo tengo de haber descubierto a toda esta gente son 200 uno mejor que el otro y yo voy a sacarle la careta a unos cuantos pero bien se la voy a sacar bien yo a veces hago un comentario los dejo que hablen del tema que se rían y a veces hago un comentario pero yo les voy a decir la verdad todos esos muchachos que están ahí aparte de comentar en el grupo de Whatsapp me llaman a mí aparte hola Vasquito ¿cómo estás? che mirá te hago una pregunta cualquier cosa ¿ustedes se creen que yo no me doy cuenta? ¿se creen que no me doy cuenta? cuando el muchacho quiere saber cómo estoy yo me doy cuenta y les doy las gracias a mí me gustaría poder haber hecho eso ¿entienden? yo seré que yo los llame a ustedes pero les digo sinceramente no paro un minuto en el día no paro un minuto tengo que atender llamadas tengo que preocuparme por una cosa por la otra el vivo viene yo esto lo trato de hacer no sé si me sale bien pero lo trato de hacer lo mejor posible entonces sí ¿ves? ahí está uno de uno de ustedes pero todos todos me llaman Damien D'Agostino Damien vos te crees que soy tonto Damien yo hola Vasquito ¿cómo estás? mirá ¿sabés qué? ¿sabés dónde estoy? estoy apagando un fuego en Rosario el tipo sabe por qué está llamando para ver cómo estoy ¿está bien? ¿necesitas algo? ¿te gustó la hierba? eso es eso es una acción de amigo y todos llaman Terreiro García Daniel Sosa Ariel Maza los tendría que nombrar a todos y gracias a Dios el Pata el Pata me llama me llama todos los días parece el el Roberto el el de Taibaté mirá lo que hice Vasquito mirá ¿qué te parece? lo voy a subir al grupo me está haciendo compañía ¿me entienden? y les pido perdón a veces si no los puedo atender porque a veces tengo unos despelotes y encima entre medio de todo eso me llama mi mejor amiga que es Patricia no menos de cinco veces no menos de cinco veces por día pero eso es compañía entonces a veces nosotros no Polo no molesta si yo lo puedo atender lo atiendo y si no Polito no te atiendo así es la cosa yo les trato de dar todo lo que tengo a veces me pongo a pensar si lo hago bien si no lo hago bien si mira se ríe la loca dice ah sí cinco veces me llama por día hola gordi ¿qué estás haciendo? claro es que uno necesita esa compañía y yo a ella lo mismo y entre medio mi hijo y entre medio llamar a mi madre que tiene 86 años bueno eso es lo que todos tienen que hacer no quiero dar una enseñanza de vida porque en eso somos todos grandes ¿sí? el pata está está cocinando pero firme mirando bueno bueno ¿no hay ninguna pregunta del tema? ¿no hay ninguna pregunta del tema? a ver Vasco contá de los cordobeses y los tucumanos unos locos lindos espectacular espectacular los cordobeses la verdad enaltece en el grupo no solamente en sabiduría porque en sabiduría también pero pero enaltece en el grupo con la risa la risa la risa es algo que es fundamental para para la vida de una persona eh patricia no no digas esas cosas no tiene ni idea con el amor que hace esto soy testigo nunca me imaginé lo hace de corazón bueno gracias patria empanadita y cuando viene la hora de la comida entran a pelar y los cordobeses empiezan con el fermé y no 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 hermoso hermoso el jueves habla usted patricia no el martes el martes va a estar patricia el martes va a haber récord de audiencia porque hay muchos que no la conocen a patricia si patricia se nota no cabe ninguna duda bueno gracias gracias bueno como veo que no hay ninguna pregunta vamos a entrar a tirar las líneas para allá así estoy cómodo línea para allá línea para allá alfajorcito para allá vamos a sacar estas para allá y nos vamos a empezar a reír el que no puso el me gusta me lo pone ahora 194 169 personas mirá no te voy a dejar hablar no 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 ponete un canal de youtube no bueno si la dejo hablar a la vasca ¿saben qué? me hace el programa ella qué mina qué mina lo digo con con cariño qué mujer hola vasco buenas noches qué linda tu compañera te llame para saber cómo estás eso muestra cómo sos con ella te felicito que la nombres y cuentes abrazo a los dos bueno muchísimas gracias Juan Carlos Braque portabrazolada con resorte no los incluís aquí digamos no 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 se va vamos a hacer vamos a hacer un programa entero porque de eso hay para hablar y aparte que me quiero dar el gusto de prepararles un les voy a preparar así miren les voy a preparar un portabrazolada de concurso para que vean cómo hacía el vasco cuando competía cómo hacía todas las brazoladas la prolijidad no no Maripa Torres no no la voy a dejar hablar no 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 vendetuti a la vasca la vamos a agarrar y la vamos a poner cuando esto levante la vamos a poner para que maneje toda la parte computación y venta entonces ella me va a hacer la venta online mientras mientras yo hago todo esto ella es la que la voy a la voy a ascender y la voy a poner para que se encargue de la plata hay que ver si después me la devuelve dice Meta dice yo le preparo la receta de las empanadas que me pedían hoy la masa primero dice si no la dejás hablar no hay más me gusta ya me está boicoteando el canal si la vamos a dejar hablar la vamos a dejar hablar a ver Vasco ¿está mal que lleve el rollito de tanza y los anzuelos y hacerlas en el momento? no no está mal no está mal el tema es el siguiente yo hago cuando no tengo el ojo así como lo tengo ahora no se imaginan la rapidez que puedo tener para hacer una brazolada para alguien que se le cortó o necesita una brazolada más larga rapidís pero yo creo que tardo 20 segundos en hacerlo y bien bien pero porque uno ya tiene la ductilidad de los dedos de las manos para poder agarrar entorchar hacer bueno pero ¿qué pasa? te toca un día jodido te toca un día con viento y te la regalo te toca un día que se te mueve la embarcación y que no le le tenés que meter en el no, no es complicado ojo con los números de cuenta me dice no, no yo a Patricia le dejo mi vida y sé que me mantiene sano es una mujer de primera por eso está al lado mío porque yo me comporto así con ella y ella se comporta así conmigo le vamos a hacer un programa para que ella interactúe vamos a ver vamos a ver qué invento vamos a ver qué invento ustedes déjenme pensar hacer lo que hizo Caki operate sí, sí, sí sí, sí ya está ya tengo los turnos tengo todo se suspendió esto por el hecho de que el médico me dijo ni se te vaya a ocurrir venir le digo pero por qué me dice Vasco vos alguna vez te operaste de algo no yo no tengo ni historia clínica ah, mirá que bien dice vos no sabés que te tenés que hacer los prequirúrgicos sí y bueno y vas a ir a una clínica hacerte los prequirúrgicos te la pegás pero seguro la peste ah, le digo tenés razón muy bien y por eso yo tengo tengo un técnico Danielito Alberto de María dice las mujeres y la pesca ahí está ahí está ahí está próximamente las mujeres y la pesca ahí está me gustó no, no se equivoca no se equivoca Néstor bueno se viene la anécdota mira que lindo si uno empezara había una vez escuchen en esas épocas que yo iba con el colectivo girando por todo el país pescando y vendiendo o vendiendo y pescando como más le guste me toca ir a las termas de Riondo perdón Ale dice temazo bueno yo los voy a desafiar ya lo hice esto pero lo voy a desafiar el martes con Patricia al lado que opine la dejamos que opine y miren que no sabe mucho pesca el martes con Patricia al lado yo los invito a que inviten a sus mujeres a que participen del programa no quiero no 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 quiero otra otra gente con el mismo celular o con la misma televisión pero que participe ella hola por ejemplo por ejemplo lo voy a poner por ejemplo a Daniel que justo lo veo ahí Daniel de María la señora al lado soy la señora de Daniel y su opinión ¿entienden? hermoso esto va a ser un ping pong y les puedo asegurar que les puedo llegar a dar una buena mano porque va a haber cosas que son muy importantes y aparte se van a enterar de que las mujeres esto se los digo como profesor de educación física no como pescador tienen muchas ventajas con nosotros si se dedican a pescar ¿no? bueno listo listo ya está todo arreglado para el martes las quiero a todas dice Patricia dice las quiero a todas mira no pero Patricia no es pescadora Patricia como pescadora es buena cebadora del mate no no pero lo que pasa es que Patricia es muy buena compañera yo estoy seguro que a Patricia le pongo un overol y la meto en el invierno y si Patricia me sigue porque ya la conozco ya sé cómo es basta que no salga el precio de las cañas dice bueno ya van a ver ya van a ver van a ver que se va a poner lindo bueno escuchen en esos viajes que yo hacía a las termas de las termas nosotros nos íbamos hacíamos todo Tucumán por adentro Concepción y después llegábamos a Tucumán capital y después de ahí nos íbamos Salta o Jujuy Bolivia bueno en las termas yo tengo un amigo profe de educación física también el famoso Tati Cano Tati de de sobrenombre Cano de apellido es profesor en una escuela de educación física que hay ahí en las termas y aparte en su casa tiene una casa de pesca muy bien puestita muy muy completa y todo pero bueno eso se puede hacer allá este en las termas quien te va a decir a ver llegábamos a las termas esta vez yo no iba con Luis iba con otro muchacho porque Luis ya había dejado de trabajar conmigo y estaban poniéndose la casa de pesca el Manguruyú en José C. Paz entonces iba con otro muchacho que también me hacía de chofer me ayudaba a manejar y para él era todo nuevo era algo era toda una aventura salir conmigo porque yo le iba explicando y acá vamos a tener a fulano y acá seguro que nos vamos a ir a pescar con él y qué sé en la primera visita Tati Cano me dijo claro ustedes imagínense yo venía de de Buenos Aires al paraíso de la pesca del dorado que era las termas de Rion con uno de los lugares donde están para los que no saben donde estaban no sé si ahora porque hace unos años que no voy los dorados más grandes del mundo junto con el Bermejo Bolivia y junto con Concordia pero no en las termas no en el lago de las termas en el río dulce entonces él me recibió así mirá Eduardo yo te llevo a pescar no hay ningún problema pero yo soy experto pescador de bogas mirá vos nosotros la boga era común claro lo que no sabía yo era la boga que había allá y lo que no sabía era cómo se pescaba y lo que y ahora van a aprender un montón de cosas y lo que no sabía era la línea que se utilizaba y lo que no sabía eran los secretos que tenía esa línea bueno todo eso no lo sabía y ahí fue cuando me dijo vos si querés ir a pescar dorado yo te presento a Pocholo Fernández que va a ser el que ya estuvo en otra en otra anécdota el famoso Pocholo Fernández que me enseñó a pescar con llana decía él la rana que es de otra anécdota bueno pero ese día yo iba con el muchacho y desde la banda de Santiago se me había puesto la cara parecía un monstruo tenía un flemón de una muela de arriba así la cara y venía yo venía así así el calor la cara toda hinchada entonces llegué a la noche a la casa de Tati porque claro yo estacionaba el colectivo en la puerta y ya me quedaba ahí sabía que tenía la casa ahí temprano pero llegaba eso a las 8 de la noche pero cuando bajé del colectivo me decía uy Eduardo dice cómo tenés la cara le digo sí me está matando el dolor de muela ya no sé qué tomar tomaste algo yo no sé qué tomar qué sé yo aparte era así la cara y me dolía y ahí aprendí una cosa que yo la verdad nunca me había imaginado me dice bueno no te hagas problema dice vamos a lo de Doña María digo ¿qué dentista? no 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 vení yo con tal de que me sacaran el dolor de muela cualquier cosa caminando dimos vuelta a la esquina la casa de Doña María Doña María ¿qué? Doña María y yo viene con un dolor de muela está viajando pobre pase pase la gente de mi interior es espectacular bueno Doña María me hace pasar por toda la casa me lleva al fondo de la casa, había unas sillitas de madera de esas de paja chiquitita trae una cajita no, que palabra ahora van a ver me dice bueno mijo dice le duele mucho la muela bueno usted va a hacer lo que yo le digo abre la cajita y saca un sapo digo que va a hacer yo había escuchado eso del sapo y que se yo claro trajo un sapo tremendo sapo bueno entonces agarró y me dice usted escuche bien lo que yo le voy a decir usted agarra el sapo del lomo pongas pero no me va no me va a orinar no amigo no lo va a orinar quédese tranquilo digo pero que lo tiene yo a mí me causaba gracia ya pero me dolía tanto no lo va a orinar dice usted póngase la panza del sapo así y sin darse vuelta yo voy a rezar o sea que es un combo de lo que ustedes decían yo voy a rezar cuando yo le diga tira el sapo para atrás imagínense como me dolía la mola que yo hacía cualquier cosa yo lo miraba a Tati y Tati me hacía así como diciendo dale dale se ponía serio o sea yo no no veía que se rieran ellos entonces yo no me podía reír aparte me dolía no me podía reír pero les digo que era para golpearse la cabeza contra el volante del colectivo era imposible el dolor pobre me acuerdo que lo hice lo hice manejar todo el trayecto porque yo me mataba el dolor no podía no podía hacer nada bueno agarré el sapo y dije que sea lo que Dios quiera y yo si me mea me mea y agarré y me puse así el sapo la señora me hizo la señal de la cruz en la calma en la frente así y rezaba en voz baja que yo no la escuchaba casi tenía un dolor que iba a escuchar medio me daba impresión lo del sapo y me dice tírelo para atrás entonces yo agarré me dijo que no miré para atrás yo agarré hice así pero cuando hice así me di vuelta y miré mire muchachos parecía que le hubiera puesto un rompeportones un petardo adentro del sapo explotó como la bomba atómica yo me pegué un cagazo digo ¿qué pasó? me dice si el sapo explotó quiere decir que se le va a ir la infección y le digo pero qué cosa increíble que esto y que el otro y me di cuenta que mientras estaba hablando se me estaba yendo el dolor de muela y ya no me dolía más digo esto es raro bueno imagínense cómo se reían los otros porque claro para nosotros que éramos porteños para ellos decían que éramos porteños porque veníamos de Buenos Aires era es creer o reventar sí, claro bueno esto es lo mismo que la gente que cura el empacho que cura la culebrilla no hay explicación médico médica ahora vos decime Daniel ¿ves? ahí está dice por eso deben concurrir al odontólogo cada tres meses en lo posible bueno ahora yo quisiera que vos como odontólogo me des la explicación médica de por qué me curó el dolor de muela con el sapo el sapo Pepe mira ya empezaron los dos ¿me entienden? o sea esto es era raro bueno era tanta la alegría de que se me había el dolor de muela que dije bueno mirá si no me duele mañana Tati vamos a vamos a pescar boga yo quiero ir a pescar boga con vos porque vos me prometiste que esto que el otro bueno sí, sí, sí cenamos juntos escuchen bien lo que les voy a decir comí milanesa en la casa del Tati o sea que ya no me dolía y me fui a dormir a la mañana me levanté como si no me hubiera pasado nada dije qué bárbaro esto ¿cómo está? ahí estaba la entonces agarra empiezan a preparar las cosas para ir a pescar boga no fuimos muy temprano no no fuimos a las 7 de la mañana escuchen esto porque esto no tiene desperdicio entonces la la señora de Tati que es evangelista estaba ahí y le dice Tati che Gordi te puedo sacar del costurero unos botones unos botones unos botones ¿vieron los botones? esto pero grandecito ¿sí? dije a la mía al cole y esto esto sí que no lo escuché nunca bueno agarramos le digo ¿con qué vamos? ¿vamos con el colectivo o vamos con la camioneta? dice no, no vamos con la camioneta porque vamos a entrar por un lugar que se te va a rayar todo el colectivo porque es un camino finito bueno entonces agarramos y y nos fuimos con la camioneta del Tati dejamos dejamos el colectivo a la puerta y nos fue cargamos algo de comida unos sandwich y nos dirigimos a un lugar que los que conocen por ahí tienen tienen alguno de por allá está entre nosotros o los tucumanos que conocen un lugar que se llama Laupianita miren muchachos el lugar era un paraíso paradisíaco todo el agua transparente unas barrancas unos lugares espectaculares yo dije mira no sé si acá habrá boga o no habrá boga pero el lugar ya garpa le digo che no hay dorado acá ese es el botón de guardaporvo Jorge ese bueno no hay lugar acá para pescar dorado si dice pero yo le hago a la boga yo le hago a la boga tararira mira Sebastián Coronel sabe si taras hermosas ahí pasás pegado a un cementerio si señor ah conoces el lugar Sebastián bueno Laupianita no me lo olvido más el río corría transparente el agua no saben qué belleza pero corre corre ahí el agua bueno plomada cajón escuchen bien plomada cajón cajón es como un cajón de muertos de 60 60 gramos entonces me dice vamos a buscar la carnada digo ¿qué carnada? no porque acá si no tenés cangrejo no pesca cangrejo sí cangrejo bueno ya me había pasado con pocholo que ahí si no pescaba con rana ya tienen esas cosas que para nosotros es raro bueno el tubo muy bien Sebastián el tubo del cangrejo bueno fuimos a buscar unos cangrejos marrones así y el caparazón del cangrejo la parte del medio miren cómo se hacía se le sacaban las patas ¿sí? se le arrancaban las patas al cangrejo entonces se agarraba el cuchillo y si era el cangrejo chiquito se cortaba al medio y después así en cruz entonces esos pedacitos eran cuatro carnadas y si era más grande se cortaba al medio y se hacían tres tres cortes ¿sí? y le quedaban seis carnadas bueno se usaba el anzuelo 92-6-41 número 6 el 92-6-41 es el anzuelo marrón el que se usa para el mar pero número 6 chiquito así de este tamaño ¿sí? esa abertura bueno ese era el anzuelo que se utilizaba entonces agarraban con el el anzuelo marrón ese lo pinchabas por arriba lo pasabas y ya te quedaba bueno yo agarré la línea todo así lanzamos todo uno dos tres cuatro cañas eran Tati el compañero el pibe que me acompañaba a mí yo y otro amigo más bueno nada no había no había pique nada levanta Tati la la carnada la la línea salía toda la línea llena de lama la lama verde esa baba verde todo ensuciada la carnada para traerlo eso era dice el río está lleno de lama y le digo sí el choro Vicente de Iorio también pescan con caracol ellos lo llaman choro sí señor con caracol también pero el tubo del cangrejo como dice Sebastián Coronel era lo mejor Tati no lo cambiaba por nada pero yo sé que se pesca con el el caracol también bueno entonces dice Tati está lleno de lama entonces dice Vasco levanta la línea vos pibe levanta la línea todos levantamos la línea y ahora que no se puede pescar no dice ahora el verdín le dicen los santiagueños muy bien ahora vamos a poner el botón a la miércoles ¿qué es el botón? y sacaron el botón de los guardapolvos eso que le había pedido a la madre y miren donde lo pusieron lo ponían por un agujerito cortábamos la línea lo poníamos por un agujerito que era el hilo que venía el nylon que venía del ril le pasábamos por un agujerito y después atábamos al microesmerillo ¿para qué era eso? porque la lama que venía de toda la la tanza o el nylon que venía hasta llegar a la línea se frenaba y de ahí se iba para donde estaba la línea y se frenaba en el botón entonces la línea la dejaba limpia eso es lo que me explicó afuera del agua cuando yo pregunté ¿para qué era el botón? bueno tiramos otra vez yo creo que habrá tardado cinco minutos clavo a tati un yegón una boga así pero una bestia pesaría cinco kilos a la mierda ahí nomás la metralla clavamos la clavé la segunda hicimos una pesca muchachos ahora eso sí cuando venía la línea venía la línea con la boga y con la lama que se frenaba toda en el botón entonces teníamos que sacarle toda la lama pero ellos son locales Pedro ellos son locales por eso siempre uno le tiene que preguntar al lugareño por cómo es la pesca porque uno puede venir con toda la teoría pero el lugareño es el que sabe es el que le busca las mañas ¿entienden? Julio de Quilmes vos te reís porque cinco kilos o sea que vos no conocés de boga porque hay hay bogas de ocho y nueve kilos y no es que me la contaron las hemos pescado en otros lugares pero bogas de cinco o seis kilos allá es normal a no ser de que le agarren las redes bueno la contaminación pero bogas de cinco o seis kilos en las termas de Riondo es normal por eso era que estos lugareños preferían esa pesca de boga a la pesca del dorado que dorado hay monstruo entonces hicimos una pesca espectacular y entonces yo la tenía que la plomada de sesenta sí la tenía que bautizar y entonces le digo esta es la línea del botón porque yo la verdad en mi vida me hubiera imaginado lo de la pesca del botón y miren que que como me marcó ¿no? que yo hay momentos en en la pesca no solamente en la pesca de boga en la pesca del pejerrey que se me ensucian por ejemplo la pesca del bagre de mar que corre mucho el agua y viene esa para los que son pescadores de del río de la plata ¿ves? Marcelo Rosso dice en las termas hay bogas más grandes de 5 kilos sí, sí yo yo he sacado ahí en las termas con Taticano de hasta 6 kilos pero sé que hay bogas más grandes en una época salían en el Talavera sí y en una época también tiraban una bolsa de maíz por día en el Talavera y en en la asociación en en el Azuelo en Elgue en el Club Uazú se cebaban los muelles pero bueno después con con el tema de se sigue se sigue pescando pero con el tema de las redes y la contaminación hay pero pero cada vez hay menos en Concordia también sacamos bogas de 5 kilos sí, sí hay 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 bueno la cuestión es que yo vi eso y lo adapté al botón ese famoso de guardapolvo no no muy bien la pregunta eh Daniel eh nosotros pescábamos con un anzuelo no pescábamos con dos anzuelos la línea era así la línea era el plomo escuchen bien el plomo en la madre plomo corredizo allá se utiliza el espagueti ¿saben lo que es el espagueti? el el cablecito de espagueti vacío entonces ¿qué hacían? agarraban un alambre lo metían en el espagueti lo metían por adentro de la de la plomada le cortaban medio centímetro de un lado medio centímetro del otro porque en el golpe en el golpe eh se podía mellar el el naino entonces la protegían con el espagueti y utilizaban perlitas que también es importante eso perlitas no tan grandes perlitas número 3 o número 4 a lo sumo porque si uno ponía la perla número 6 la perla número 6 cargaba mucha agua y cargaba mucho mucha lama entonces cuando más chiquito dentro de lo que armábamos la línea entonces la plomada cajón metida en la línea del río se pesca con río rotativo con caña de 3 metros porque hay que hacer distancia para caer en el medio del río que en esa en ese lugar el río es bastante amplio y y después salía un esmerillón y una brazolada de 60 70 centímetros donde estaba el anzuelo entonces lo que carga la basura es toda la línea con el botón en el medio entre entre la plomada y el esmerillón y una y una perlita acá después les voy a armar una y se las voy a mostrar este en en colonia también récord de un año 10 kilos en el club el anzuelo mirá también bagres grandes se sacan con grillo negro en santiago ellos le dicen macuco a ese bagre si es verdad yo donde saqué la mayor cantidad de bagres Sebastián es en el frontal o sea donde está el dique donde están los chorros de agua que se forma la pileta que ahí hay muchos lugareños que yollean yollean pescan con un ril tipo escualo grandote unas cañas de 3 metros 3 metros 50 y le tiran al medio del del piletón y le empiezan a tirar así y meten sábalo meten unos bagres bagrasos le dicen ellos un bagre grande no es la pesca que me gusta pero los lugareños pescan también pero sacaban cada bagre también si es verdad eso ahí está dice claro vasco así se arma casi todo en el norte en el NOA claro norte argentino bueno espero que la anécdota les haya servido porque tiene mucho de enseñanza tiene mucho de enseñanza las líneas que utiliza la gente a veces hay que darle mucha bola a eso porque a veces uno va con con un con una línea convencional a mí me pasó en Tucumán en un concurso fui con el paternoster de lo conté en otra anécdota fui con el paternoster de acá que usamos nosotros en Buenos Aires eran dos turnos el sábado y el domingo entonces el sábado me dieron una paliza yo creo que todavía me duele la paliza esa que me dieron yo creo que saqué 14 y el que ganó ganó con 265 piezas pegué rey le digo pero como me pueden haber matado tanto claro porque ellos pescaban con el aparatito que después lo van a ver vamos a hacer un programa del aparatito y entonces yo como tenía conocido que después fue un amigo Julio César Querme de la casa de pesca Martín Pescador en Tucumán en frente a la iglesia agarré y le digo che Juli le digo vos tenés aparatito me dice sí y abrió abrió un cajón y tenía el cajón repleto pero lleno de esa línea ah tenés muchas me dice si es la que se usa acá vasco le digo mirá a mí me pegaron una paliza me dice bueno lleva esto mamá el otro día lo tenía ahí al al Tucumán por eso les digo que las líneas específicamente de de cada de cada lugar hay que darles mucha bola y siempre cuando vayan a un lugar que no conocen hablen con los lugareños porque ellos son los que más saben yo tenía un en el mar tenía un viejito que ahora hace un par de años que no lo veo en la en la costa atlántica en las toninas yo tenía la casa y y me iba a pescar a la noche a a Santa Teresita al muelle a mí me gusta me gusta pegarle adentro me gusta tirar y iba a tirar y iba a pescar ¿no? y cada vez que lo veía el Tano tengo una anécdota con el Tano ese le decía escuchen esta se la voy a contar le voy a hacer un regalito más es linda es cortita pero es linda lo había llevado a mi hijo a a pescar había muido de vacación a la casa y entonces cuando llegué al al muelle le digo escuchen que esta les va a gustar le digo Tano ¿cómo andás? el viejito iba todos los santos días y insultaba cuando llegaba la época de de los turistas porque cuando ellos están solos pescan más tranquilos en el muelle se conocen entre todos es un folclore que tienen ellos pero como a mí me conocían y sabían que yo iba y yo iba seguido entonces agarro y le digo y viejo ¿cómo va la pesca? recién llegaba se venía con mi vara y el viejo esto así me dijo pura perita pura perita era la perita es una especie de de burriqueta que tiene una una perita acá que tiene como una barbita pero que es muy buena para para consumo porque es todo carne la perita el aparatito sí señor el aparatito lo inventó el canario un balancín de y de boya una pluma sí pero el aparatito que digo yo va a saber que no es el mismo vas a ver y yo inclusive le hice una reforma los cordobeses cuando vean esto yo se las voy a preparar se los voy a preparar van a ver qué bueno que está tiene dos anzuelos tramposos el primero y el segundo y el tercero no pero bueno no 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 se los voy a a fabricar y les voy a hacer un programa entero del aparatito y se los voy a explicar cómo se cómo trabaja y todo cuando lo vean armado los cordobeses se vuelven locos van a decir qué bueno que está esto bueno lo que pasa que quiero que me abra la verdad quiero que me abra la cuarentena esta porque me voy a gastar todo el alambre que tengo y lo estoy cuidando mucho porque se vienen los señuelos y lo necesito bueno entonces me dice el viejo me dice eh pura perita bueno yo agarré mi vara con mi ril rotativo le digo los primeros tiros te los voy a hacer yo gasto y después empezá a pegarle voz mi hijo tiene un físico la verdad no es porque sea mi hijo envidiable es todo músculo una cintura así unos brazos tiene una fuerza pero qué pasa una cosa es tener fuerza y otra cosa es tener técnica entonces yo le mostraba había turistas entonces había que tener cuidado para tirar había que avisar entonces yo quería que él me vea entonces le había llevado una vara para él y una vara para mí en la vara blanca que es la mía tiro bueno empezamos a preparar el mate nos sentamos los dos mirábamos nadie sacaba nada alguna perita como decía el viejo nada cinco minutos diez minutos nada le voy a levantar levanté encarné otra vez no me habían tocado la carnada le metí un poquito más de rosca dice viajar nada no había no había caso así agarré corté la línea recogí el reel lo guardé en la caja puse el otro reel rotativo que estaba con nylon del 26 y una salida agarré lo puse até la línea otra vez y le pegué adentro claro nylon más fino viaja más puse la caña en el posacaña me pegué la vuelta y cuando me pegué la vuelta y llegué al asiento donde está el el techito donde estábamos todos sentados la caña blanca la caña blanca me dice el Tano y me dice apurate papá apurate me hacía así la caña entonces agarré fui a la caja de pesca agarré el rollito de de hilo para hacer nudos corredizos yo la dejaba la caña que hiciera así le puse al lado del reel un nudo le hice el nudo corredizo corté bien chiquitito bien prolijo clavé otra vez ya estaba clavado el pescado y traje una corvina así ajá viste entonces el gastón me pregunta mi hijo me dice ¿por qué le hiciste un nudo? y entonces le comentó lo que le comentó a ustedes para marcar el lugar donde donde cayó la plomada ah mirá vos digo claro yo ya sé donde está el pescado ¿y vos crees que vas a sacar otro? sí agarré encarré otra vez puse la caña llegué atrás pum pum otra vez hicimos una montaña de pescado con el loco este con gastón esa es la forma de marcar un lugar donde uno tira muy bien claro es la forma de marcar la distancia de orilla o de orilla o de o de muelle desde el muelle mejor la verdad que suena lindo la U Julián dice que bien que suene ese reel y si ya uno tiene el ruidito lo tiene lo tiene en la cabeza bueno amigos hoy la voy a hacer sufrir a Patricia porque a Patricia le gusta esto dice ay que rico ya te voy a hacer Patrick cuando vengas te voy a hacer tengo un carnicero amigo que siempre algo me regala Patricia me dice ¿por qué te regalan cosas vos? dice en la verdulería te regalan no sé por qué me le caigo bien o sea yo soy bueno así con todo el mundo los hago reír y entonces agarra y anteayer fui a la carnicería y me dice tengo para vos un regalo vasco parece que es pescador a ver ¿qué me vas a regalar? dice tengo dos chorizos que no sabes mirá mirá que chorizos son mezcla de cerdo no 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 queda bonito y a mí si hay algo que me me encanta es el sándwich de chorizo entonces lo voy a poner en el parribón el chorizo cuando ya se está terminando de hacer lo corto mariposa lo pongo del otro lado lo dejo dos o tres minutos para que desgrase bien y mirá un sándwich de chorizo con el pan calentito mamita querida mirá como dos sándwiches de esos ¿sabes qué? a la cama así que bueno amigos prepárense voy a anotar para no olvidarme Miguel Ángel Santoro que termine muy bien el día amigo el maestro la verdad le deseo un muy feliz cumpleaños y voy a poner pesca ¿ves cómo sale entre nosotros todo esto? pesca pesca con mujeres no no le vamos a poner mujeres ¿no les parece medio medio? le vamos a poner damas porque ellas son damas y hay que tratarlas como damas pesca con damas damián de agostino me dice y le pones salsa picante pero la voy a hacer hablar ahora que mi amigo me mandó la salsa picante de agostino me mandó la salsa picante le voy a mandar salsa picante pero sabes cómo la línea de surubí pero no acuérdense lo que les dije lo de la línea de surubí va a estar junto la línea de surubí la línea de pesca al golpe de dorado y la línea de fondo de la costa de fondo que yo pesqué muchos años a fondo de costa y pescaba muy bien en varios lugares y uno de los lugares donde pescaba muy bien era en un lugar que hay en Itusaingó corrientes que hay un cementerio esperen que me voy a acordar lo tengo en la punta de la lengua hay un cementerio arriba hay una barranca muy la puntañaró me acordé puntañaró ahí pescaba de costa y les digo una cosa no sé si había un pozo ahí o qué pero Sepio Porto o el Polaco Negro que también hay una anécdota del Polaco Negro que les voy a contar después como ellos tenían gente y les quedaba de paso a la cancha que tenían ellos para pescar haciendo trolling me llevaban ahí a la puntañaró y me dejaban ahí y yo me quedaba solo y muchas veces muchas veces no una me había tocado pescar más yo pescando ahí de costa que ellos haciendo trolling entonces y a veces con señuelo y a veces con carnada pero había que poner la línea en un lugar que era en el Beril cuando era con carnada y cuando era con señuelo había que tirar para dentro de la punta o para el costado tenía sus secretos la punta pero yo como iba tanto 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 al mismo lugar me las conocía bueno queridos amigos les hago los pedidos antes de irme los que no pusieron me gusta pongan el me gusta a ver si llegamos a 250 son 217 me gusta mientras yo les hago los pedidos el que se olvidó pongan los me gusta 135 personas y miran después de los me gusta hagan los comentarios que estamos flojos estamos flojos con los comentarios cuando termine el video termina de cargar que son 2-3 minutos hagan el comentario del video a ver que les pareció a ver si les gustó si no les gustó que a mí me ayudan 222 mirá que lindo lindo para los que les gusta la quiniela 222 bueno gracias Danielito este y después no se olviden los de las camisas de hacerme el depósito en la los que son del interior en la cuenta que yo les dejé en el grupo de whatsapp y los que son de acá en la en la cuenta de de mi tarjeta para poder tener todas las camisas pagas y poder empezar a repartir si les mando un abrazo los quiero mucho me voy a comer los dos sándwiches chorizo eso con la salsa picante de de mi amigo de Agostino y y nos vemos el martes que viene les mando un abrazo como digo siempre los quiero a todos gracias por los aportes gracias por el apoyo que me dan gracias por todo 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 el apoyo que tengo y suscríbanse y traigan traigan a esos amigos que tienen ustedes y sigan suscribiéndose si las remeras ya están diseñadas las remeras después se las vamos a mostrar después se las vamos a mostrar comenten en el vivo como dice Daniel bueno un abrazo para todos chao y y y y y y y